Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Ingrid Augsburger, soy de la Patagonia Argentina, estoy viviendo actualmente en Córdoba, trabajo de bartender hace cuatro años y la verdad que es algo que me apasiona mucho, todavía estoy aprendiendo y bueno hoy les voy a compartir con ustedes lo que aprendí durante estos cuatro años sobre la experiencia de crear un cóctel de autor. En esta clase voy a hablar de varios puntos, quiero empezar sobre la inspiración y la creatividad en cuanto a crear un cóctel de autor. Bueno primero quiero destacar la forma en cómo trabajo en la inspiración y la creatividad para lograr algo nuevo, sabemos que en coctelería ya está absolutamente casi todo inventado, ya existe todo, pero siempre hay una forma nueva, una forma de darle una vuelta de rosca a nuestro cóctel, de crear algo nuevo sobre lo que ya existe. Por eso es que yo a partir de toda la experiencia que adquirí durante estos años, entendí y me di cuenta que lo que a mí me gusta son los cócteles clásicos, entonces ¿qué agarro? Un cóctel clásico y lo transformo en algo nuevo, ¿sí? Y es que a lo largo de nuestra carrera como profesionales en coctelería hay alguna rama que nos inspira y que nos da esa marca registrada como bartenders, ¿no? En este caso como les venía contando, la coctelería clásica es en la que estoy trabajando actualmente. Por ejemplo les puedo contar acerca de las cartas que armé para el bar donde estoy trabajando, el whisky bar, que el whisky bar es un bar justamente especializado en whisky, pero con la llegada de mi presencia en el bar quisimos ampliar un poco la carta y poder ofrecer a los clientes otras opciones. Entonces se me ocurrió hacer cócteles clásicos y cócteles inspirados en los clásicos. Por ejemplo, el old fashion, que es un cóctel súper legendario de la coctelería, con whisky sobre todo y va muy bien con el whisky bar, quise hacer una versión de este que, por ejemplo, tiene whisky irlandés, tiene azúcar mascavo aromatizado en manzanilla y angostura. Se llama Old Bouquet. Entonces, cada receta digamos que yo agarro, que yo tomo prestado de un cóctel clásico, la adapto. Entonces respeto la receta, la receta original, pero cambio los ingredientes. Siguiendo con el tema de las recetas, de las recetas de los clásicos, por ejemplo, de respetar recetas, de la fórmula. Por ejemplo, tenemos un clásico cóctel, el Negroni. Del Negroni podemos hacer un montón de otros Negroni, inspirarnos en ese Negroni, sabiendo, por ejemplo, que el ingrediente que no puede fallar es el Campari. Y a partir de ahí, inspirarnos y hacer diferentes versiones de Negroni. Por ejemplo, podemos hacer un vermouth nuevo, un vermouth casero, un vermouth artesanal. Podemos infusionar la ginebra. Infinidad de versiones de Negroni. Para mí, digamos, la primera experiencia de crear un cóctel de autor viene de la mano de los cócteles que ya existen, como lo dije anteriormente. Entonces es mucho más simple empezar a crear algo inspirándonos en lo que ya existe. Bueno, de ahí dejamos de lado un toque en la inspiración, un rato en la inspiración, y podemos hablar de la creatividad, ¿no? Y de la creatividad vienen las historias de nuestros cócteles. Que podemos crear un cóctel a partir de una historia, que es lo que yo muchas veces hago, porque está bueno tener una historia que contarle al cliente cuando presentas el cóctel. A mí me gusta mucho tener a mis clientes sentados en la barra y poder decirles, bueno, este cóctel tiene este nombre y tiene este ingrediente por esta historia. Por ejemplo, tengo un cóctel que hice para la primera carta que hice para el Whisky Bar, que fue para febrero, que al día de hoy sigue estando ese cóctel, porque es uno de los cócteles que, digamos, perduró y que gustó mucho, que se llama Enero 23. Enero 23 está inspirado en el clásico Daiquiri. En este caso, Enero 23 tiene, en su composición tiene ron, miel de maracuyá y limón. Es un cóctel bastante simple, fresco, dulce, cítrico. Va muy bien para todas las temporadas, temporada de verano, invierno. Y la historia de ese cóctel, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, les cuento, la historia tiene que ver con el día en que Venezuela logra su democracia aquel 23 de enero. Bueno, además que Venezuela logra su democracia, el 23 de enero termina el golpe de Estado de aquella época, ¿no? Entonces tenemos que buscar, además de inspirarnos en algo, una historia que darle al cóctel. Para mí es muy importante poder tener algo que contar, ¿no? Y yo creo que a partir de la experiencia que adquirimos a partir de los cócteles clásicos que nos enseñan nuestros profes al principio de nuestras carreras, podemos lograr crear una fórmula, una receta, una receta universal para nosotros mismos que nos pueda servir y nos pueda funcionar en nuestros cócteles. Yo creo que esa fue la forma en la que aprendí, digamos, sacar de una receta la fórmula, sacar de otra receta la fórmula y así hacer una fórmula universal para crear cualquier cóctel. Otro punto muy importante de tratar este tema es la adaptación del cóctel. Y cuando me refiero a la adaptación del cóctel, hablo sobre un conjunto de cosas. Hay varios factores que determinan qué cóctel vamos a crear y de qué forma adaptarlo. Por ejemplo, tenemos factor 1, la época del año. Sabemos que hay cócteles que van a funcionar muy bien en verano, otros van a funcionar bien en invierno. Y sabemos que hay ciertos ingredientes que son de verano y que son de invierno. Entonces, ese es un primer factor. Después, el segundo factor es el paladar del cliente. Paladar del cliente que nos toca, porque cada paladar, perdón, cada bar tiene su clientela. Y tercer factor es el presupuesto. Presupuesto que nos permita el bar o el lugar o donde estemos trabajando. Bueno, les voy a contar sobre la experiencia que fue crear ahora, por ejemplo, mi carta de invierno, la carta de invierno para el bar, que tiene que ver, por ejemplo, con la época del año. El factor de época del año en realidad tiene que ver con todos los factores. Época del año, paladar del cliente y presupuesto. ¿Por qué? Porque la primer carta que uno hace para el bar, por lo menos en mi experiencia en este bar, la primer carta que hice para ellos fue una carta de prueba. Una carta de prueba porque después, después de esa carta vamos a ver qué cócteles gustaron, qué nos gustaron y cuál quedan y cuáles se van. Entonces, aprovechamos los cócteles que perduraron, que les gustó a los clientes y quedaron en la carta de invierno. Y en la carta de invierno agregamos los de esa temporada, ¿no? Entonces, época del año. Época del año te permite poder elegir nuevas frutas, usar mermeladas, usar mieles, cosas que calienten el cuerpo, que de alguna u otra forma, indirectamente, que por más que tu cóctel sea un cóctel frío con hielo, va a calentar la garganta. Así que, bueno, y obviamente el presupuesto permitido, ¿no? Que a veces nos traba, pero ahí es donde tenemos que negociar con el bar, ¿sí? Que poder presentar un buen producto a pesar del presupuesto. Lo más importante es no perder nuestra esencia como bartenders. Es que no nos trabe, que no nos trabe ni el presupuesto, que no nos trabe nada de eso. Que tampoco nos trabe el cliente. Que a veces nos tocan clientes bastante difíciles. Pero ahí estamos nosotros para poder, de alguna u otra forma, educar su paladar. Bueno, más o menos ya toqué varios puntos de los que iba a hablar. Y para terminar, el último punto es el paladar del cliente, que es lo que más o menos vengo hablando. Yo he aprendido que debemos crear sabores que gusten, ¿sí? Que les guste a los clientes. Porque sabemos que son los clientes los que hacen que el bar funcione también. Es como un 50%, ¿no? 50% es nuestra creatividad, es nuestra imaginación, es nuestra inspiración, nuestros cocteles, nuestra forma de servir, nuestra presencia. Y el otro 50% es del cliente. Y cada bar tiene su clientela. Así que podemos adaptar nuestras recetas a sus paladares. Desde cocteles suaves, con poca graduación alcohólica, hasta cocteles poderosos. Y no hablo de agregarle más alcohol a nuestras recetas, sino poder recomendar, por ejemplo, un Negroni, un Manhattan, un Dry Martini, un cóctel que tiene power. Bueno, por eso, como les conté más o menos hace un rato, cada vez que me encuentro en un nuevo lugar trabajando, la primer carta es una carta de prueba, ¿sí? Ahí es, esa es la forma, digamos, esa es la forma de ir conociendo el tipo de clientela y el tipo de paladar con el que me voy a enfrentar. ¿Sí? Hay cócteles que van a funcionar y hay cócteles que no, hay cócteles que van a gustar sin importar las estaciones del año y otros que solo van a servir para ciertas épocas. Y ahí es donde debemos aprender a escuchar al cliente. A veces también tenemos la oportunidad de educar su paladar. Y yo creo que ese es un buen momento de jugar con el te recomiendo este cóctel, podés tomar esto, aprender de, qué sé yo, preguntarle al cliente qué tipo de cóctel te gusta, qué es lo que solés tomar. Y, bueno, de esa forma podemos buscarle una alternativa a lo que ellos siempre suelen beber. Y de esa forma podemos educarlos también. ¿Sí? De pasar a tomar un mojito o un Daiquiri Frozen a poder recomendarles algo de autor, algo fresco, algo sabroso, una alternativa a ellos y que puedan conocer nuestro trabajo. Bueno, básicamente mi experiencia a la hora de crear un cóctel ha sido como ponerme dentro de un laboratorio. Yo cuando hago un cóctel nuevo, empiezo a mezclar, a crear, a imaginarme las combinaciones de sabores y siento que estoy dentro de un laboratorio. Bueno, chicas, ya doy finalizada mi clase. La verdad que estuve bastante nerviosa. Es la primera vez que doy una clase de esta manera y, bueno, espero que alguna le haya servido, que podamos aprender de todas. La verdad que me gusta mucho este grupo y poder aprender de ustedes, que sé que hay excelentes bartenders y que son grosas. Así que, bueno, les mando un saludo, un abrazo a todas y adiós. Nos vemos.